El año que estamos terminando, yo la verdad que nunca había visto un año tan malo. Ha sido malo en todo el área, no hemos tenido una parte de alguien que le ha tocado bien. Fue realmente un año que afectó a todos por igual y esto ha sido doblemente dañino porque hemos tenido rindes bajos y con una calidad bastante complicada. Eso, como bien vos decís, ha hecho que no hemos estado satisfaciendo la demanda principalmente de Europa, que es nuestro principal mercado, ¿no es cierto? Casi el 40% de nuestras exportaciones van a Rotterdam. Contrariamente a lo que se preveía, porque lo que se preveía era que el mercado iba a estar muy demandado, iba a faltar el maní argentino, iba a valer mucho el maní, íbamos a tener un mercado dinámico si se quiere. ¿El precio compensa la cantidad? Claro, bueno, eso no ocurrió. Muy por el contrario, el mercado se... Yo creo que el mercado leyó antes que nosotros lo que venía pasando y los compradores como que empezaron a buscar otros orígenes. Principalmente Brasil apareció por segunda vez, por segundo año consecutivo con buen volumen y con buenos precios, con mejor calidad que antes. Y bueno, Brasil, Estados Unidos, Nicaragua, Paraguay, orígenes que prácticamente no figuraban en la grilla, ¿no? Han estado satisfaciendo esta demanda y los precios han estado muy tranquilos, muy tranquilos. Y para nosotros, para los argentinos, ha estado realmente muy difícil vender, porque estamos tratando de vender maní que no es el maní que vendemos siempre. Hay lotes buenos, por supuesto, pero hay muchos lotes con problemas. Entonces, se nos ha hecho un año muy pesado. De hecho, todavía hay maní para cargar en el origen y maní para vender. Se ha hecho un año realmente que nadie preveía que fuera de esta manera. Para el sector es muy importante. Digamos, veníamos de una muy buena recuperación al sacar las retenciones y seguir con los reintegros. O sea, los reintegros no es que nadie nos regale nada. Los reintegros son un reintegro de impuestos internos que no se cobran cuando uno exporta. Por ejemplo, impuestos que uno paga cuando contrata labores o cuando compra insumos, que se recuperan si uno vende en el mercado interno, cuando uno exporta no los recupera y ese es el reintegro. Las nuevas medidas nos han puesto en una situación peor que la previa. Nosotros teníamos una retención del 10% en crudo, por ejemplo, y ahora con 4 pesos por dólar, a los valores del mercado, esa retención pasa a ser más que el 10%. Y nos han bajado los reintegros. No lo quiero hacer complicado porque el maní tiene diferentes situaciones. Una cosa es el maní crudo entero, una cosa es el maní partido crudo y otra cosa es el maní blanchado. Todos tienen diferentes situaciones. Pero para hacértela con un ejemplo. Sí, sobre el volumen, por así que Argentina más es poco. Claro, pero para hacerte un ejemplo en particular y después en el volumen. Por ejemplo, el maní crudo nosotros estábamos pesos más, pesos menos, porque cada uno depende de a dónde vaya y cómo contrate sus fletes y demás. Estábamos en un valor de 150, 160 dólares por tonelada de todo lo que implicaba exportar. Digamos, los gastos de aduana, los gastos de general, de flete y demás. Con esta nueva situación pasamos de esos 160 dólares más o menos pasamos a 350, 340. Sí, sí. Con lo cual es una situación que nos complica muchísimo porque nos saca de mercado realmente. No es algo que no se puede entender fácil. 100 dólares de diferencia en un precio quedas afuera de la foto. Entonces, digamos, esto nos ha afectado en particular a las empresas que exportan. Y en general, para el sector, es una pérdida que fue estimada en su momento, que habría que volver a hacer el cálculo por los precios y demás, pero fue estimada en alrededor de 85 millones de dólares. Bien. Que a lo mejor, digamos, si uno lo pone en un contexto del presupuesto de un país, 85 millones de dólares, parece que no es mucho. Pero para un sector como el Mani, que es un sector relativamente chico, pero muy dinámico, esa pérdida, digamos, porque es una pérdida, para el sector, es muy importante. Muy bien.